La coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 61ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, la diputada Flora Ñervio Campo, presentó una iniciativa de decreto mediante la cual se adicionan diversas disposiciones de la Ley Nº 495 del Registro Civil de la Entidad. En la exposición de motivos, la diputada Flora Ñervio Campo mencionó que en esta iniciativa se pretende dar certeza jurídica en los casos de homonimia que se presentan en la entidad, garantizando así los derechos humanos de las personas consagradas en nuestra Constitución Federal, al otorgar seguridad jurídica en los actos que se realizan por las autoridades. Así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni sustentarse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma no establece. Uno de los derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Magna es el principio de seguridad jurídica, que es precisamente la confianza que los ciudadanos deben tener en la observancia y respeto de las situaciones derivadas de la aplicación de normas válidas y vigentes. La iniciativa que presentó la legisladora local, Flora Ñervio Campo, consiste en adicionar a la Ley del Registro Civil del Estado de Guerrero un capítulo especial para establecer que la constancia de homonimia será el documento en el que se certifica que obran registros en los formatos, libros y base de datos del archivo estatal del registro civil, que una persona tiene nombres y apellidos o fechas de nacimiento similares, pero distinto lugar de nacimiento, dotando para ello de las facultades correspondientes a la coordinación técnica del sistema estatal del registro civil para expedir las constancias de homonimia, previa búsqueda en los archivos electrónicos o documentales, a solicitud del interesado y previo cumplimiento con los requisitos que se establecen para tal efecto.